Estamos hablando con Araceli Sánchez, sexóloga, nos desburra a todos, nos hace sacar ese tabú de hablar de sexo. Ay, nada, algo malo, no se tiene que hablar, nada que ver. Hola, Ara, ¿cómo estás? Gracias. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Un placer. ¿Cómo va, Ara? ¿Todo bien? Dijo sexo en la tele, dijo sexo en la radio. Así con el dedito. Así con el dedito lo vamos a señalar. Era como, no hace tanto, ¿eh? Era como decir palabra, ¿sexo, mala palabra? Exactamente. Andá a confesarte. Literal. Bueno, ahora va... Ahora ya no. Y hablando de algo que ya es común, hablamos de esas tan populares app de citas. Imagino yo, más frecuentes ahora, en el invierno, que la gente no sale tanto a lugares en donde reemplazas esas app de citas, que son, no sé, bares, boliches y eso. Claro. Sí, es verdad. O sea, se hizo muy común ahora, pero también hay como un tabú en torno a las app de citas, ¿no? Como que hay gente que dice, no, pero esas cosas no me van o no puedo. Pero, o sea, a mí se da mucho el que dice, no, bueno, si me voy a otra provincia las uso, acá no. Sí, eso, sí, sí, totalmente. Mucha gente que se va a otras provincias, a otros países, o gente que está acá de turistas, también los usan, digamos, para generar contactos, amistades, para a veces buscar hospedajes y todo eso, digamos. No, no, no. Te juro, lo sé. No, 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 dale. Lo sé y te miró, ¿eh? Pero, ¿qué tipo de hospedaje buscas, por ejemplo, en la única que yo conozco, que es Tinder? No sé, hay varias que sí. Dice, me contaron, ¿no? Ok. ¿Cuántas app de citas hay? No, bueno, ¿cuántas hay? No sé. Pero, ¿cuántas más populares? Yo creo que la más popular es Tinder, digamos. Después está Badú, Grindr, eh... ¿Badú es de cita? Era de la época. Ahora creo que se usa para citas. En aquella época antes era como el Messenger. Claro, y también ahí, creo que Facebook tiene su propia página, me parece, también. Yo ahora soy nuevo en esto. En cita por plataformas sos nuevo. Soy nuevo. No lo quemés. O sea, estoy aprendiendo. Es mi primer contacto con una profesional como Ara. Me voy. Me voy. O sea, es un montón. Ahora, el tema del perfil. ¿Qué porcentaje tiene de ser, ponerle, ganador en una cita? ¿Qué pregunta? Definamos qué es ser ganador para vos, ¿no? Ahí está. Definamos qué es ser ganador para vos, porque capaz que no es lo mismo para todos los hombres, para todas las mujeres y para lo que buscan también, ¿no? O sea, cada uno en su perfil pone la foto que quiere, la descripción si es que quiere y por ahí los intereses, las cosas, ¿no? Pero por eso te digo, si uno pone una foto de perfil es porque, o sea, te estoy hablando de ambos géneros, ¿no? Si pone una foto de perfil es porque tiene intención de ganar. Exactamente. Sí, es como mostrar la mejor parte del producto, por así decirlo, ¿no? Ahora, Ara, yo te pregunto en esto, quienes van a consultarte, muchos te van a decir, yo tengo el chat de citas. Entonces, ¿qué es lo que acá en Jujuy más se va buscando? ¿Cuáles son los motivos que se van? Porque algunos quieren nada, un ratito. ¿Qué te comentan sobre eso? Sí, tengo muchas consultas sobre eso. Es posta, ¿sí? Gente que por ahí tiene esta intención de conocer otras personas y por ahí quizás no tienen mucho tiempo para la vida social, o esto de, como decís, ir a un boliche, un bar, sentarse. Claro, son tímidos. Sí, también, pero también se perdió un poco esto de, como onda, salir a un bar y conocer gente, ¿no? Como que el contacto, onda, yo te veo en un bar y es como, hola, te miran raro, ¿no? Entonces, por ahí la forma quizás de encontrarse, como que el nuevo bar es la app. Y por ahí buscan esto, ¿no? Conocer gente, socializar, hacer amistades fuera del círculo que cada uno tiene, porque cada vez estamos habitando más tiempos de trabajos y menos tiempos de ocio, entonces la gente es como que ya no encuentra tantos lugares donde hacer nuevas amistades. Además, bueno, de buscar otras cosas también. Perdona, me encantó la música que estamos... Hermoso, hermoso. Hermoso porque me siento en uno de esos bares. Ara, yo te quiero preguntar, independientemente de lo que planteaban los chicos y poniéndonos serios, ¿cuál es la que vos más recomendás o cuál es la que más se usa en Jujuy? O que sea segura también, porque hay algunas cuestiones que tienen en torno a esa seguridad o a la posibilidad. Yo no sé si te puedo recomendar una aplicación que sea como la más segura o la más eficiente. O la más utilizada. O la más utilizada, claro. Pero hay aplicaciones para los gustos de cada persona, ¿no? O sea, creo que la más utilizada o la más popularizada es Tinder. Ajá. Pero por ahí si hablamos de términos de efectividad, o sea, no creo que haya una efectividad en la aplicación propiamente dicha, sino en las personas que tienen la intención de comunicarse o generar un contacto, una salida, un interés en algo, ¿no? Y cómo, ¿qué hablas obviamente con tus pacientes? ¿Cómo dan ese paso? Porque hay que pasar desde chatear, desde hacer el match. Sacar la timidez. A concretar la cita. No, alguna vez utilizamos Tinder, no, 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 claro. No, 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 vamos a sacar la careta, acá estamos abriendo el mate. Claro, sí, por ahí la gente tiene como miedo de esto, de usar las aplicaciones, porque qué van a pensar, ¿no? Sí, sí. Y por ahí dicen... El popular no me quemé. O me lo descargué, pero no sé cómo utilizarlo, o me invitaron a salir, no sé qué hacer. Por ahí lo que se recomienda es, bueno, no sé, pedirle tu red social, Instagram, Facebook. Es como una forma de conocer a la otra persona, ver qué fotos tienes, qué cosas hace, qué cosas le gustan, porque por ahí te pueden decir una cosa y después nada que ver, ¿no? Pero, ¿cómo arrancás? Porque, bueno, hoy teniendo tantas cosas, qué sé yo, no sé, yo bajo la aplicación y quiero hacer a vos, por ejemplo. Nunca la bajaste. No, te juro que esto... No le hace falta. Podríamos bajarle en vivo la aplicación, ¿no? Bueno, Agustín... ¿Hay alguna forma de que nuestro celular salga en pantalla? De última vez, después la borro porque la bajemos. ¿Cómo se encara, por ejemplo, una conversación a través de la aplicación? ¿Cómo se encara? O sea, qué sé yo, hola, ahora casi soy Carlin, no sé, quiero charlar con vos, no sé. Yo lo que siempre recomiendo es ser sincero, ¿no? Esto de, hola, soy fulano tal, me pareciste interesante o me gustó, qué sé yo, tu foto de perfil o tu descripción, qué sé yo, no sé. Busco, eso es primordial. Claro, pon la foto de Brad Pitt y cae Agustín. Y ahí te hago una denuncia por mentiroso. Acá hay una estafa grande. Es que hay, hay. Conozco gente que ha hecho denuncias por vender algo que no es, digamos. Sí. De uno al cien por ciento, por ejemplo, ¿qué tipo o qué porcentaje hay de fidelidad en estas aplicaciones? ¿Fidelidad en qué sentido? ¿Fidelidad de pareja o de...? No, 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 de pareja, de pareja. O sea, ¿querés que por ahí se llega, no sé, al altar, ponele...? No lo sé. Conozco casos que sí, que de gente, sin ir más lejos, una amiga, conoció una persona en Italia, se conocieron y ahora se casó y vive allá, digamos. Ah, en Italia. Mil. Te juro, un italiano. Mil millones de preguntas tengo ahora. Eso es real. O sea, pasan mínimo porcentaje de los casos, ¿no? Pero de otros amigos que también han dicho, che, sí, mirá, una amiga conoció, se casaron, tienen hijos, o sea, todo río. Pero es lo mínimo. Seguiremos la semana que viene porque hay mensajes. Yo tengo dudas de qué busca el jujeño. No, busca para salir a la noche, busca para salir una tarde, busca para compartir, busca para algo más serio, quizás, porque hay gente que también busca para algo serio y hay gente que no quiere compromisos. Por eso, que no quiere compromisos. Ahora, lo que sí necesito preguntarte ahora, y es la última, tiene que ver con la seguridad. ¿Y por qué voy a esto? Hay muchos casos que se dan y están, sobre todo los varones, ¿no? Súper megas cuidados por el tema de acosos en redes sociales y cosas así. ¿Cómo tomó esto esta red social, por ejemplo, o las redes de cita? Porque me imagino que varios deben estar así como resguardándose también. Sí, por ahí hay esa situación de posible inseguridad que es real, o sea, no sabemos quién está del otro lado de la pantalla. Como él dice, te pongo una foto de Brad Pitt y acá hay cualquier persona que nada que ver, ¿no? O esto, ¿no? Yo te comento quién soy, pero en redes sociales por ahí sabemos quién es esa persona. O sea, quién es, cómo es, qué hace, qué personas por ahí tenemos contactos en común. Entonces, por ahí pedieron alguna referencia, ¿no? Che, vos conoces hasta fulano, fulana. Y siempre verse en lugares públicos, ¿no? Como para mayor seguridad, estar seguro que no te va a pasar nada.